y en el conde vuelve a causar polémica con nuevo cambio de rostro aseguran que es otra persona totalmente pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que se ha convertido en una constante que en el conde sea señalada por sus cambios de rostro incluso hace unos días ni urca marcos no dudó en mostrar su postura al respecto dejando en claro que su colega tiene un problema de aceptación personal ahora el bombón asesino nuevamente destapó la polémica tras dar a conocer un vídeo en el que cambió de look con su cabello pero también con su rostro los internautas no tomaron en cuenta el arreglo del pelo y se pronunciaron ante la diferencia que notan en la cara de la actriz comentarios como por favor ya dejen de decirle que se ve bien no es hate respeto y admiro su trayectoria pero no se ve bien ya no le incentiven a que se alimente de más cirugías la están llevando a la destrucción no ninel ya no te ves bien y comentarios por el estilo se pueden ver en redes sociales en donde aparece la nueva imagen de ninel ponte llamó la atención que no la reconocen algunos usuarios diciendo ya perdió su identidad su físico ella ya es otra persona ya ni se parece que pasó con ninel era bella naturalmente y comentarios por el estilo se pueden ver en redes sociales quejándose de la ahora nueva apariencia de la cantante y actriz lo que aseguran ahora se parece a lucía méndez oa lorena herrera qué piensas crees que este nuevo look le queda mejor a ninel conde o de verdad que se parece más a lucía méndez oa lorena herrera y